Hola amigos, bienvenidos a otro video más a nuestro canal está acompañado vamos a... aquí nos encontramos bueno, nos encontramos con ella es una hermana de la iglesia, la conocemos ya hace mucho tiempo y una amiga también de mi amiga está pasando por un momento difícil porque hace dos días sus dos hijos tuvieron un accidente de moto que no fue porque ellos me vieran noqueando, sino que fue que un carro los tiró y en esta ocasión yo me ofrecí a darle una ayuda porque yo sé que es un momento que uno es donde necesita una mala amiga en algo y ella le da la pena porque ella no se acostumbra a esto de esto, ¿verdad? yo le digo a ella que lo hacemos porque no es mi dinero yo voy a enseñar que yo dé el dinero de esa persona ¿verdad? y agradeciéndole ahí a don Leonidas Ordoño porque él fue que envió ese dinero hace un poquito de tiempo y yo sé que en algo le va a servir ¿verdad? porque esas vueltas son de gastos muchas veces si ven esta casa ellas aquí alquilan ellas no es que sea de ellos el lugar pues sí no es que sea de ellos el lugar sino que ellos alquilan y pues queremos como dice la Biblia que en un momento es así es donde se conocen los verdaderos amigos ¿verdad que sí? que se encuentran en las eternidades porque hay gente que aunque vea una persona pasando necesidades no se trata el corazón lo que hacen es alegrarse a eso yo le voy a traer a usted a ella no se ha ido ¿por qué pintaste? ¿qué? mira, pintaste ¿m? mira, pintaste ¿para qué persona? un poco de punto lo de Nelo cuando manda una ayuda y la ver después lo atimo este viene una de la bancha de 500 putzales una dos tres cuatro y cinco gracias a don yo vida por esa bendición que me voy a hacer bastante tiempecito que Dios lo guarde y que se lo multiplique ¿verdad? lo que Dios hace por la persona ¿usted quiere dar la base a alguien? sí yo conozco la persona la que manda esta ayuda para mis hijos primero quiero darle gracias a Dios porque el primer lugar se pone a Dios entonces como decía la hermana uno como ella decía que quería brindar esta ayuda para mis hijos entonces yo la recibo porque si dijera que no fuera mal agradecida pero le doy gracias por el primer lugar a Dios porque tocó el corazón de esta persona no lo conozco igual pero le digo Dios me lo bendiga grandemente sí muchísimas gracias a todas las personas que mandan estas ayudas ¿verdad? porque uno a veces la guarda y uno dice cuando hay alguno en el caso necesitado uno lo agarra y en esta ocasión es una necesidad porque como hablamos ellos no es que tengan dinero ellos van pasando veces de sus ventrecitas que hacen y ahí van pasando y no es que estén pidiendo ayudas sino que vienen en acción y deben decirlo y si alguien quiere enviarle una ayuda también a ella por esto de que están pagando sus hijos de la acción que tuvieron porque solo Dios sabe si les van a pedir más exámenes y así vaya aquí los exámenes son carísimos verdad que hizo unos exámenes y que le costaba no sé cuánto ¿verdad? gracias a Dios se lo hicieron de gratis en el hospital yo siempre estaba orando ahí y pues no se sabe más adelante van a necesitar de algún medicamento o algo que si alguien quiere mandar una ayuda me suscribe y yo se la vengo a dar con gusto a ella como hablamos no es que ella esté pidiendo sino que yo me nació y el corazón que dice cuando uno da algo hay que darlo con alegría y las personas que envían esa ayuda yo sé que lo hacen con alegría porque son personas buenas entonces muchas gracias y Dios los bendiga todito que nos manda esas bendiciones para las personas que Dios los guarde donde quiera que anden y ustedes están así muchas gracias a los que mandó la ayuda para que el Señor se lo bendiga y se lo multiplique gracias por estar ahí siempre andando ayuda hasta el Señor los bendiga si no podemos mostrar tampoco a los que están golpeados verdad porque es mal la educación si no podemos mirar fuimos a verlos ahí adentro pero no los vamos a grabar pero si gracias a Dios no fue algo que gravísimo si no están bien bien pero gracias a Dios no hay quebradura ni nada extremo entonces y a eso estamos dispuestos todos porque yo con tanto Dios como Jenny siempre andamos un oto vamos a dejar ayudas lejos muchas veces están debajo de aquellos ojoceros y uno lo sabe yo a veces los que dan miedo también no más dejamos rocas como otras personas pero hay bolos a veces y ellos son los que lo tiran a uno como les pasó a ellos porque ellos ni siquiera estaban haciendo cosas malas simplemente eso se hace mataron y muchas gracias a todos y que Dios los bendiga si quieren mandar una ayuda ahí va a ser el número de la hermana si mi gente entonces hasta aquí este video Dios bendiga a don Leonidas Ortoñez que le multiplique su trabajo y que nunca le falte y bendiciones a cada uno pues fíjense mi gente que ayer le dimos la ayuda a la hermana no pudimos grabar mucho porque ella está algo afectada verdad entonces quisimos grabar un poco aquí llegando a nuestra aldea porque por lo menos los videos tienen que ser de 8 minutos entonces de 6 minutos no podemos ponerle anuncio y la Yeli viene echando chispa viene miren que bonito aquí pero no le voy a tocar cabal donde vivo yo porque en donde está el regalo allá está no sé dónde dejó la Yeli en mi cuarto en mi cuarto una bolsita de regalo llegando pero vamos a regresar mi gente porque llegando llegando porque vamos a regresar a hacer otro mandado a dejar otras ayudas miren mi gente qué belleza de la aldea donde vivimos nosotros vivimos allá arriba lo que la Kaylee fue allá arriba y fíjense y fíjense que nosotras si nos toca andar Bayeli ahorita llegando ya vamos de regreso miren mi gente allá arriba de esas casas vivimos nosotros bueno nosotros vivimos en la terraza y aquí y aquí pues ya vamos vamos de regreso porque somos como Rayo McQueen así es la vida de un youtuber bueno nosotros que andamos dando ayuda a la gente que que no ahí me está arreglando la entrada mi hermano porque ve porque había unos grandes sollones y cuando pasaba yo la moto ahí como que me iba a caer el cerebro sentía ahí viene la Kaylee miren no corras Kaylee te vas a caer oye no vengas a parar allí no aguas Kaylee ay me vale que hermosa estás gracias miren pues es que íbamos por un cumpleaños de un niño de una niña y miren que ya íbamos dejando dejando el regalo Kaylee que estás haciendo con poncho atrás paliclame las manos de esto no es broma la Kaylee cuando tiene frío echa su poncho ahí va Yelly buena figura si Yelly hola yo ando miren ando bien elegante ando con tacones primera vez que la Melissa se puede tacones bueno mi gente nos dejamos hasta la próxima chau